Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de la teleaudiencia la línea de solares de la Roche-Posay, que en todas sus presentaciones ofrece una máxima protección contra la radiación UVA con fórmulas ultra minimalistas, sin parabenos y testeadas bajo control dermatológico. Hay presentaciones con protección solar muy alta para personas con intolerancias al sol, comúnmente llamadas alergias al sol y para casos de luz de sol extrema. La piel de los niños requiere una protección muy especial y hay un antelios dermo pediátrico para cada necesidad en texturas de leches aterciopeladas y spray. Hay fórmulas de la línea con protección alta, ideales para pieles sensibles al sol y para luz solar normal resistentes al agua. La línea de cuidado de la piel se complementa con geles hidratantes y fundentes, a lo que se suma como recomendación el agua termal de la Roche-Posay, que reúne las propiedades de calmante, antioxidante y antiirritante. La temporada estival está a la vuelta de la esquina y en Farmacia Anastasi podrá conseguir todos estos productos para el cuidado de la piel de los nocivos rayos del sol.